Troubleshooting, advanced, IGRP, resolviendo problemas en IGRP avanzado Topology 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 bien de network construo la red cable de network cablear la red alberga ya está hecho con fin y fijas o figuras los hostes PC, this, estas, PCA, PCA, this, esta, iniciar START ok, PCI, Windows, PCI, PCI, la PCI en Windows ok, ready, listo PCI, PCI, PCI ok, save, guarda PCI, PCI PCI ok, we have the following configurations in the appropriate routers the privileged exit password is class in Cisco is the console in BTY password creo que las siguientes configuraciones en los routers apropiados el password es class el password privilegiado exec y el password de console in BTY es Cisco ok R1, R1 in my case I'm using 2-0 en mi caso estoy usando la 2-0 in my case 2-1 en mi caso 2-1 R1 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 enter ready listo R2 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 1 1 1 1 2 1 2 1 para pegar R3 R3 2 0 2 0 2, 1, 2, 1 R3, R3 Enter Right click to paste, clic derecho para pegar Ok All serial interface clock rates should be set at 128 kilobits per second And a matching bad-wise setting should be available to allow EIGRP cost metrics to be calculated correctly Todos los clock rates de las interfaces seriales deben ser establecidas a 128 kilobits por segundo Y coincidir con el ajuste de ancho de banda que debe estar disponible para permitir los costos de métrica EIGRP sean calculados correctamente Manual route summarization of the branch network simulated by using loopback interfaces on R1 and R3 The automatic summarization feature of EIGRP should not be used La summarization o resumen manual de rutas de las redes de sucursal simuladas por las interfaces loopback en R1 y R3 Debe hacerse La summarization automática de EIGRP no debe ser usada EIGRP should redistribute the static default route to the internet This is the simulated by using loopback 0 interface on R2 La ruta por defecto hacia internet debe ser redistribuida por EIGRP Esto está simulado por usar la interfase loopback 0 en R2 EIGRP should be configured to use no more than 40% of the available bandwidth on the serial interfaces EIGRP debe ser configurado para usar no más del 40% de su ancho de banda disponible en las interfaces seriales Todos los temporizadores e intervalos de HELLO y HOLD deben ser establecidos a 30-90 en todas las interfaces seriales All serial interfaces should be configured with MD5 authentication using the keychain EIGRP keys With a key string of Cisco 123 first letter uppercase Todas las interfaces seriales deben ser configuradas con la autenticación MD5 usando la llave La cadena de llave EIGRP keys Con una Contraseña de Cisco 123 La primera letra con mayúscula R1 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 PCA Ping to PCV Ping to PCV Destination host Enrichable Host de destino inalcanzable PCC PCC Destination host Enrichable Host de destino inalcanzable Show running config Ok The key string Should be the first letter uppercase La llave El password De la llave De la cadena Debe ser C mayúscula La primera letra Configure terminal Keychain EGRP keys Key1 Key string Cisco 123 First letter uppercase La primera letra en mayúscula End Show running config Ok Correct Correcto Correct Correcto Authentication Authentication Correct Authentication Correcto Bandwide percent 40 Correct Ok Percentaje de encho de banda 40 Correcto End Hello 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 Hold 30 90 Clock Wait Ok And Bandwide Is missing La encho de banda está faltando Interface Serial 2 0 Formado Bandwide Banwide And Show running config OK Ok Está bien Serial 1 Serial 1 Ok Está bien Ok Authentication Ok Authenticación Bien Bad white percent Porcentaje de ancho de banda Bad white De ancho de banda Ok Ok Hello and hold Intervals Are missing Los intervales de hello y hold Están faltando Configure terminal Serial 1 Serial 1 IP Hello interval IGRP Autónomo System 1 Sistema autónomo 1 30 30 Hold time 90 90 Ok Ready List And Show running config Ok New adjacency Nueva adjacencia Show running config EGRP routing Ruteo IGRP Autónomo 1 System 1 Sistema autónomo 1 The gigabit network La red de gigabit Gigabit Esto Serial interfaces networks Las redes de las interfaces Seriales Remove So this network Can add all loopback interfaces All Networks of the loopback interfaces One by one Ok Quita esta red Y agregue todas las redes De las interfaces Loopback Una por una View terminal Router EGRP One Now Network Ok Network Loopback One Loopback One Wildcard Mask Masker Inversa Ok Loopback One Two Three And four Loopback Uno Dos Tres Y cuatro Do End Show running Config Ok You can remove this gigabit interface network and add the wildcard mask but I think it will be the same result But I will do it again to test But I will do it anyway to test No, no creo que si remuevo esta linea esta red y agrego la linea con la máscara inversa wildcard obtendré el mismo resultado pero voy a hacerlo de todas formas para probar con el terminal router eigrp1 no network ok ad with the wildcard y agregué con la inversa ok and show running config ok the same result el mismo resultado ok but you have the seven networks tienen las siete redes ok seven networks siete redes en auto summary ok la ruta sumarizada disable auto summary disactiva auto summary configure terminal router eigrp1 no auto summary ok and passive interface is ok la interfaz de pasivo estarían and the router id it's ok el líder del router estarían and show running config ok success satisfactorio part 2 r2 show running config keychain ok la cadena ya ve muy muy bien ok bien loopback interface 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 loopback ok está bien ok bien autenticación ok la autenticación bien ok está bien ok está bien el nombre de la llave 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 de la ll nombre de la llave criptográfica de la llave de la cadena de llave está faltando ok, esta línea, confío terminal, interfazerial 2 1 2 1 IP, authentication, keychain, eIGRP1, eIGRP keys ok, bando hay % ok, el porcentaje de encha de bando está bien, hello and hold timers ok, temporizadores de help, hola y hold están bien clock rate is missing, clock rate está faltando ok, and show running config ok, success, bien ok, 3 networks, 3 redes do not advertise this, for this use the default static route and redistribute that route, no notifique esta red, para eso utilicen la ruta por defecto estática y redistribuyela ok, redistribute the default static route, this route redistribuye la ruta por defecto estática a esta ruta ok, ok, okay, ok, bien, ok, bien, router id, ok, idl route, bien r3 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 running config okay, bien ok, bien ok, bien bien, authentication, ok, autenticación, bien, timers, ok, temporizadores, ok, clock rate, ok, bandwight, ok, bandwight, percentage, percentage bandwight is missing, porcentaje de ancha de banda está faltando, configure terminal, interface here, 2.0, 2.0, IP, bandwight, percent, eagrp1, 40%, 40%, ok, and show running config, ok, bien, ok, bien, serie 1, serie 1, ok, bien, ok, bien, ok, bien, but this should be uppercase, ok, pero esto debe ser mayúscula, configure terminal, serial 2.1, now IP authentication, keychain, eagrp1, eagrp keys, replace, and replace with uppercase, eagrp keys, replace con mayúsculas, ok, enter, de timers, los temporizadores, and person bandwight is missing, y el porcentaje de ancha de banda está faltando, ip bandwight, eagrp1, 40%, ok, and share running config, sucesa satisfactoria en routing replace this and add the loopback networks one by one en el ruteo quite esto y agregue las interfaces loopback una por una en el ruteo eagrp1 no network network ok ok, then share running config ok, four loopback networks, continue and reduce loopback, ok this is the gigabit network, interface a gigabit serials and network of serial interfaces, reduce the interfaces seriales disable auto-sumery, desactive auto-sumery configure terminal router eagrp1 no auto-sumery ok passive interface is ok id is ok, la interfase pasiva está bien y el id del router está bien and on R1 show the routing table the routing table ok, R1 muestra la tabla de ruteo show iproot success satisfactorio R2 the routing table R2 la tabla de ruteo ok success satisfactorio R3 R3 routing table tabla de ruteo success satisfactorio success satisfactorio from PCA ping to PCV test the PCA ping to PCV success satisfactorio successful ping to PCC ping to PCC ping to PCC R1 summarize this don't forget this no olvide esto manual route summarization of the branch network simulated by using loopback interfaces on R1 and R3 ok resuma o sumarice rutas manualmente de las redes sucursales simuladas por las interfaces loopback en R1 y R3 ok match match coincidir just here justo aquí the new subnet nueva subred to into y this is is s 8 8, 0, 21, 21, ok, 8, 0, 21, 8, 0, 21, ok, interface serial 0, 2, 0, si, interface serial 0, 2, 0, IP, summary, address, IGRP1, 80, 21, 20, 21, 80, 21, on serial 1, the same command, el mismo comando, ok, ready, R3, R3, ok, match, coincide coincidir, just here, justo aquí, new, subnet mask, nueva mascarilla de subred, fill with zeros, llena con zeros, and this is, y esto es, if you need to, 21, 32, 21, R3, R3, interface serial 2, 0, interface serial 2, 0, IP, summary, address, IGRP1, 32, 0, 32, 0, 21, 21, serial 1, serial 1, same command, el mismo comando, ok, show the routing table on each router, vea la tabla de ruteo en cada router, and show IPRoute, ok, this is the manually summarized, resumen manual, ok, and this is the summary address of R3 Lubbock interfaces, y esta es la dirección resumida de las interfaces Lubbock en R3, r2, 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 show IPRoute, r2, r2, show IPRoute, sumary address of R1, dirección resumida de R1, sumary address of R3, dirección resumida de R3, r1, dirección resumida de R1, sumary address, on this router, dirección resumida de R3, Reflexión Reflexión How can the autosumary command create routing issues in EIGRP Cómo puede el comando autosumary crear problemas de ruteo en EIGRP Create routing issues by summarizing subnets in a network as a classful route This may cause traffic to be incorrectly routed When working with EIGRP routing protocol, it is often preferable to manually summarize routes in EIGRP Instead of allowing them to be automatically summarized This is why Cisco changed the default setting of iOS 15 to an autosumary Autosumary puede crear problemas de ruteo sumarizando o resumiendo subredes en una red Como una ruta de clase Esto puede causar que el tráfico sea incorrectamente ruteado Cuando se trabaja con el protocolo de ruteo EIGRP Es preferible sumarizar manualmente rutas EIGRP En vez de permitirlas ser sumarizadas automáticamente O resumidas automáticamente Esto es por lo que Cisco ha cambiado el ajuste por defecto en el iOS 15 a no autosumary What advantages are provided by manually summarizing the branch routes Loopback interfaces on R1 and R3 in this network ¿Qué ventajas provee sumarizar manualmente o resumir manualmente las rutas de las subcursales, las interfaces de loopback en R1 y R3 en esta red? Hace que las tablas de ruteo sean más pequeñas y no genera gran tráfico entre los vecinos EIGRP ¿Por qué podría cambiar los tiempos de los intervalos hello y hold en una interfase? You may want to extend the time between EIGRP hellos on an interface with a low bandwidth clocking speed This reduces the amount of EIGRP traffic over that interface Providing more availability for data traffic Usted podría querer extender el tiempo de los mensajes EIGRP hello en una interfase con un ancho de banda bastante bajo y una velocidad de reloj bastante baja Esto reduce la cantidad de tráfico EIGRP sobre esta interfase Proviendo más disponibilidad para el tráfico de datos Ok, muchas gracias Thank you very much